Hola, en este vídeo vamos a hablar de un tema que me preguntáis bastante, que es el tema del estreñimiento. Se considera normal ir al baño entre 3 veces al día y 3 veces por semana. Si vamos menos de 3 veces por semana, esto ya es considerado estreñimiento. El estreñimiento puede ser ocasional, o sea que pase solo de vez en cuando, lo cual es muy normal o crónico. En este caso es gente que solo va al baño a lo mejor una vez por semana y solo porque se toma un laxante fuerte para ir, si no, no hay manera. En estos casos hay que ir al doctor porque suele ser indicativo o de una mala alimentación o unos malos hábitos de vida o incluso puede haber alguna enfermedad que nos lo esté provocando. E incluso el estreñimiento puede provocar por sí mismo algunas enfermedades. Así que es muy importante al doctor para ver qué problema nos está causando el estreñimiento y tratarlo. Hay muchas causas que pueden provocar estreñimiento, entre ellas una muy común es que a veces tenemos ganas de ir al baño y a lo mejor no nos va bien en ese momento ir y nos aguantamos. Si hacemos esto muy a menudo a la larga provoca estreñimiento. Otra causa del estreñimiento es la alimentación demasiado rica pues en leche, en alimentos de origen animal, en harinas blancas, en azúcares, en grasas saturadas, si tomamos demasiado arroz blanco y si nuestra alimentación es demasiado baja en fibra, en frutas y verduras, en legumbres y luego también el tomar poca agua también provoca estreñimiento. También lo puede provocar la falta de ejercicio físico. La actividad física pues estimula el colon, favorece el tránsito intestinal y la evacuación. También hay factores psicológicos que pueden provocarlo pues por ejemplo demasiado estrés, alteraciones nerviosas, ansiedad, angustia, depresión. La toma de algunos medicamentos también puede provocarlo porque algunos medicamentos lo tienen el estreñimiento entre sus efectos secundarios. También algunas enfermedades o algunos problemas de algunos órganos. La falta de funcionamiento correcto del intestino, pues problemas de los músculos y nervios del intestino. El tener el intestino demasiado saturado de toxinas por una mala alimentación también puede provocarlo. También lo provocan los cambios hormonales como el embarazo, la menopausia, etc. También una causa muy común de estreñimiento ocasional es hacer un viaje. En los viajes cambiamos nuestra alimentación normal y nos puede provocar estreñimiento. Y otra causa sería el abuso de laxantes. Si acostumbramos al cuerpo a evacuar por medio de laxantes, se hace dependiente de ellos y los necesita. Además a la larga el organismo se acostumbra a los laxantes que estamos tomando y cada vez va a necesitar laxantes más y más fuertes. Entonces lo que hay que hacer así de primero es tratar de llevar una buena alimentación rica en frutas y verduras, en legumbres, cereales integrales, beber mucha agua, tratar de hacer mejor cinco comidas suaves al día que dos pesadas. Si solo tomamos dos comidas al día muy pesadas esto nos va a provocar estreñimiento. Hacer ejercicio físico regularmente y muy importante ir al baño nada más notar que tenemos ganas de ir, nunca aguantarnos. Pues las frutas, especialmente los cítricos como las naranjas, mandarinas, pomelos, los limones, también los kiwis van muy bien, las ciruelas y también frutas como la papaya y los arándanos, cualquier vaya, arándanos, moras, frambuesas, esto va genial. Así como la leche no va nada bien, sino que provoca estreñimiento, los yogures bifidus sí que van bien, ¿vale? Para tratarlo. Y si nos echamos en los yogures pues algunas semillas como por ejemplo las semillas de lino o semillas de chía, pues todavía mejor. Otra cosa que va muy bien para echarse en los yogures, además de las semillas de lino, es el salvado. El salvado lo podemos comprar en los herbolarios en copos y si lo añadimos al yogur es una fuente excelente de fibra. También lo venden en comprimidos. Otra cosa muy importante es tomar 3-4 cucharadas al día en las comidas o incluso fuera de aceite de oliva. A veces el estreñimiento lo causa simplemente la falta de aceite de oliva en nuestra alimentación diaria. Los cereales integrales nos van a ir genial, pues tomados en el desayuno, pero asegurados de comprarlos mejor en herbolarios. Allí tenéis cereales que son pura fibra, ¿vale? También los venden en supermercados como los All Brand y todos estos. Lo que pasa que mirad la composición porque suelen llevar demasiada azúcar. Los frutos secos también son muy ricos en fibra, por lo que deberíamos incluirlos en nuestra alimentación. Y también las frutas desecadas, tipo orejones, ciruelas pasas, higos secos, las uvas pasas, etc. En farmacias encontramos, por ejemplo, o también en herbolarios, el carbonato de magnesio, que es un suplemento que también va muy bien en caso de que tengamos estreñimiento de vez en cuando. También en las farmacias suplementos de bacterias bífidus, tipo los yogures, pero son unos sobrecitos con suplementos de bacterias. Esto aumenta la flora intestinal y agiliza el tránsito. Luego, infusiones depurativas, hay muchas que van muy muy bien. Las podemos encontrar en nervoristerías, pues en forma de hojas para hacernos infusión. Y estas pueden ser pues hojas de sem, plantago, ruibarbo, fumaria, cáscara sagrada. Estas van genial contra el estreñimiento. También nos va a ir muy bien hacer de vez en cuando alguna dieta depurativa, como la que os puse en este vídeo, porque a veces un exceso de toxinas acumuladas en el intestino pueden provocarnos estreñimiento. Luego también ya encontramos otros remedios que son los laxantes. Hay laxantes de hierbas que son así suavecitos y nos pueden ir bien para alguna ocasión determinada, pero no hay que acostumbrar al organismo, como he dicho antes, a laxantes porque si no se hace demasiado dependiente de ellos, aunque sean estos suavecitos de hierbas. Y luego ya tenemos los remedios inmediatos, remedios locales que nos pueden ir muy bien si a lo mejor llevamos, yo que sé, una semana sin ir al baño. Por ejemplo, en farmacias tenemos los supositorios de glicerina que suelen hacer un efecto inmediato y también en farmacias tenemos los enemas. Los enemas los podemos comprar hechos en la farmacia, pero también los podemos hacer en casa nosotras, por ejemplo, con agua mineral a la que habremos añadido pues un poquito de aceite de oliva virgen. Y luego quería comentar pues trucos que suelen funcionar y suelen ir muy bien si tenemos estreñimiento ocasional. Pues por ejemplo, por la noche al acostarnos, cogemos unas 5, 6 o 7 ciruelas pasas y las dejamos en un recipiente a remojo con agua cubriéndolas. A la mañana siguiente en ayunas nos tomamos estas ciruelas y nos bebemos el agua en la que estaban a remojo. También suele ser eficaz beber varios vasos de agua solos o mejor con un poquito de zumo de limón en ayunas. Tomamos varios vasos de agua y luego tardamos un ratito en desayunar. El aceite de oliva va muy bien contra el estreñimiento, así que por la mañana, aunque es un poquito asquerosito esto, nos podemos tomar un vaso de agua con una cucharada sopera de aceite de oliva. Y esto también por la noche, o sea, justo antes de acostarnos, tomar un vaso de agua con una cucharada de aceite de oliva. También en ayunas va muy bien tomar frutas tipo ciruelas, kiwis, con un poquito de agua. O sea, nos tomamos varias frutas de estas y un vaso de agua después y suele ser bastante eficaz para mover el cuerpo. Y luego ya otra cosa que os quería comentar que va muy bien son los masajes abdominales. Suelen ser masajes en el sentido de las agujas del reloj, así circulares, pero bueno, en internet podéis encontrar cómo son, las explicaciones de cómo son exactamente. Y luego ya, para cuando estamos en el baño, os quería comentar otro truco que bueno, en realidad la mejor manera para evacuar sería si nos pusiéramos en cuclillas. Entonces, al estar en el baño habría que tratar de tener los pies en algún sitio apoyados de manera que las rodillas estén más altas que la pelvis. Y nada, ya hemos acabado, espero que os haya podido servir el vídeo. Muchísimas gracias y hasta otro día.